Cuando pensamos en las plantas no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de tenerlas con nosotros. Acompáñenme en este pequeño viaje por el tiempo para descubrir cómo las algas dieron el paso a la tierra y se transformaron en las plantas tan bellas y espectaculares que pueblan hoy nuestro planeta. Hoy en Elefante Verde hablamos del origen de las plantas terrestres, ¡vámonos que nos vamos! Las primeras plantas terrestres surgieron de la evolución de un grupo de algas verdes que vivían en aguas poco profundas como lagunas y pantanos. Estas algas se parecían a coleoseate y charales, dos algas verdes con características biológicas muy parecidas a las plantas terrestres actuales. Una de esas características es la presencia del arqueonio, una estructura hueca que alberga el cigoto. Solo se encuentra en estas algas y en las plantas terrestres. Así que ambos compartieron antepasado común, la primera planta que colonizó la tierra. Antes de colonizar la tierra se tuvieron que dar una serie de condicionantes ambientales. Uno de estos condicionantes fue el ozono. La luz ultravioleta es dañina y perjudicial para las plantas. En el océano el agua actúa como un filtro de los rayos uvas, pero en tierra la ausencia de un filtro en la atmósfera no permitía la existencia de organismos fotosintéticos. Sin embargo, el incremento de los niveles de oxígeno en la atmósfera debido a los organismos fotosintéticos marinos permitió la formación de la capa de ozono, un filtro muy eficiente contra la luz ultravioleta. Este aumento de oxígeno trajo consigo la evolución de los vegetales y su posterior diversificación. Otro condicionante fue la formación de suelo, puesto que originalmente el suelo era pobre en nutrientes. Se cree que la alta concentración de CO2 en la atmósfera provocó lluvias más ácidas que las actuales, meteorizando la roca madre y contribuyendo a la formación del suelo. Otro factor que pudo contribuir en la formación del suelo fue la presencia de líquenes en la roca madre. Los líquenes son una asociación simbiótica entre un hongo y un alga en el que ambos salen beneficiados y son los primeros organismos que colonizan la roca madre contribuyendo a la aparición de un suelo apto para las plantas. Una vez que se solventaron estos aspectos ambientales, las plantas tuvieron que adaptarse fisiológica y morfológicamente a los efectos del medio terrestre. Estas adaptaciones permitieron a las plantas evitar la perdida de agua mediante la cutina, la molécula que forma la cutícula que recubre tallos, hojas y semillas, impermeabilizando las partes aéreas y la suvelina que cubre troncos, ramas y raíces. También se desarrollaron un tipo de abertura denominada estoma. Esta abertura en la epidermis de la hoja se abre y se cierra permitiendo el intercambio gaseoso y evitando la evaporación en las horas más cálidas del día. Otra adaptación se produjo para obtener agua y transportar energía. A las plantas en el medio acuático les llega agua y nutrientes de todas partes, pero en tierra no, por lo que necesitan una estructura de absorción. Esa estructura son los rizoides y las raíces que, además de absorber agua y nutrientes, ancran la planta al sustrato. Y hablando de raíces, en ellas se produce una asociación con hongos denominada micorriza que facilita la obtención de nutrientes a la planta. Esta interacción jugó un papel muy importante en la colonización de la tierra. A la hora de transportar los nutrientes por toda la planta, las plantas de la extrema sencilla, los briofitos, constituidos por hepáticas, musgos y antoceros, lo hacen por difusión porque no tienen tejidos conductivos para hacerlo. Sin embargo, otras plantas más evolucionadas, como las plantas vaculares, sí tienen tejidos de conducción que los distribuyen por todas las células. Estos tejidos son el silema y el phroema. Ambos están formados por células muertas recubiertas de lignina, que es lo que le da la resistencia y soporta a las plantas. Estas adaptaciones y algunas que otras más fueron fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de las plantas en la tierra. Sin ellas, las plantas no se habrían diversificado ni hubiesen ocupado tanto ecosistemas como lo han hecho. Existe cierta controversia sobre el momento exacto de la aparición de las plantas en ambientes terrestres. No hay muchos restos fosilizados de las plantas primigenias de aquella época que nos señalen el momento exacto de su origen y transición a la tierra. Lo que sí está conservado hasta nuestros días son los restos de las esporas de aquellas plantas. El registro fósil nos indica que las plantas terrestres evolucionaron durante el ordovícico. La transición a tierra se dio en dos oleadas. La primera oleada se produjo durante el ordovícico medio hasta aproximadamente 470 millones de años. Eran plantas parecidas a los briofitos, hepáticas, mugos y antoceros actuales. Las plantas tipo hepáticas fueron las primeras plantas en dar el paso a la tierra. Al ser plantas que crecían horizontalmente adoptaron formas planas para aumentar la superficie y gastar más luz. Además, poseían glisoides que les permitieron anclarse al suelo y absorber agua. Los mugos son briofitos un poco más evolucionados que las plantas hepáticas ya que incorporan las estomas, esas aberturas de las que antes hablé, que sirven para evitar la evaporación en épocas de sequía. Sus órganos se consideran falsos porque están formados por un único tejido, a diferencia de otras plantas que pueden tener varios tejidos. Por lo tanto, el risoide, el cauloide y el filoide son una falsa raíz, un falso tallo y una falsa hoja. Acuérdate que un órgano es la asociación de diversos tipos de tejidos que se encargan de realizar funciones. En otras plantas más evolucionadas, tienen tejidos fotosintéticos que captan la luz y tejidos conductores que transportan salvia elaborada. Pero en los mugos, estas falsas hojas solo tienen tejidos fotosintéticos. La segunda oleada se produjo durante el cirúrico temprano hace aproximadamente 440 millones de años. En esta oleada se dio un nuevo salto evolutivo, apareciendo las primeras plantas vasculares similares a los helechos. En los helechos encontramos por primera vez órganos verdaderos. Estas plantas fueron capaces de asociar tejidos para absorber agua, transportar nutrientes o realizar la fotosíntesis y desarrollar una verdadera raíz, un verdadero tallo y una verdadera hoja. Estas plantas alcanzaron tamaños muy superiores a las de los mugos y las hepáticas porque desarrollaron la vascularización, que entre otras cosas, permite que las plantas puedan crecer en altura buscando la luz. Después de los helechos, aparecieron nuevos tipos de plantas que darán origen a muchas especies que sobreviven al día de hoy. Para el debónico, las tracheófitas o plantas vasculares ya están bastante asentadas en la superficie y para finales de este periodo comienzan a aparecer los primeros bosques. El carbonífero, de entre hace 360 a 290 millones de años, fue posiblemente uno de los periodos de mayor esplendor de los árboles. Aparecieron las inospermas o plantas con semillas y enormes extensiones de bosque se extendían por toda la tierra. De hecho, este periodo se llama así por las capas de carbón que se han encontrado, lo que nos indica la enorme masa vegetal que había y que se fosilizó dando lugar al carbón que hoy en día extraemos de las minas. Luego ocurrió la extinción masiva del Pérmico Triásico, donde las tres cuartas partes de la vida se extinguió. Fue el periodo de los grandes desiertos interiores de Pangea, por lo que la mayor parte de la vegetación vivía en las zonas costeras del supercontinente y en los oasis. El Triásico fue un tiempo de enorme actividad tectónica debido a la ruptura de Pangea, por lo que había muchos volcanes y estos arrojaban grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, incrementando la temperatura global. Bajo estas condiciones varios grupos de plantas desaparecieron y otros como las quinoespermas y los helechos prosperaron. El último gran salto evolutivo de las plantas terrestres se dio en el Cretácico hace aproximadamente 120 millones de años cuando aparecieron las angiospermas o plantas con flor. Estas plantas se diversificaron e impusieron a otras plantas durante el Cenozoico y hoy en día constituyen el 90% de todas las plantas terrestres. Bueno y hasta aquí llega nuestro viaje sobre las primeras plantas terrestres. Espero que te hayas enterado de todo y si te ha gustado el vídeo te agradecería que le dieras a like y te suscribieras al canal. De verdad que me ayudaría bastante. Si te va el rollo de las plantas, te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre el tema, te aconsejo que veas uno de los documentales que te voy a dejar por aquí al final del vídeo. Un saludo enorme, nos vemos muy pronto. ¡Adiós!